Un libro sin abrir, un disco sin sonar, un sábado gris, así yo estoy sin ti, ve, sé que tú no estás. Te extraño de más, un jeans y me estrenan, pero sin tener, desastresar, así yo estoy sin ti, no tengo voluntad, la cara de soledad. No sé vivir sin ti, si tú no estás, tu amor solo me importa y nada más. No sé vivir sin ti, si tú no estás, ¿de qué me sirve tanta libertad? No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti, no tengo voluntad. Un beso que quedó, recuerdos a montón, me pesa el adiós, así estoy sin ti, ve, sé que tú no estás. Te extraño de más, un sueño que escapó, tu cuerpo en mi mundo, la vuelvo a hablar, así yo estoy sin ti, no tengo voluntad. Me gana la soledad, no sé vivir sin ti, si tú no estás, no sé vivir sin ti, si tú no estás. No sé vivir sin ti, si tú no estás, no sé vivir sin ti, si tú no estás, no sé vivir sin ti, si tú no estás. No sé vivir sin ti, si tú no estás, no sé vivir sin ti, si tú no estás, no sé vivir sin ti, si tú no estás. No sé vivir sin ti, si tú no estás. No sé vivir sin ti, si tú no estás, no sé vivir sin ti, si tú no estás.